Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a la mensaje poderosa de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, leanando en la verdad y viviendo la verdad. Bienvenido a Senda. Bienvenido a Senda. Si usted puede hermano ahí donde está, incline su rostro. Yo quiero orar para que el Señor ministre a nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque este es el día que tú has hecho. Ahora es el momento donde tu espíritu quiera hablar a nuestros oídos espirituales. Yo te pido que tú ministres a cada corazón, no solamente a los que están presentes en este lugar, sino a aquellos que se conectan de diferentes partes del mundo, incluyendo nuestra iglesia Hija Senda allá en Bogotá. Y cada misionero, Padre Eterno, que se encuentra en diferentes partes, conectado con nosotros. Oramos que tu palabra viva, Señor, ministre, trayendo claridad, trayendo propósito, Padre mío, y produciendo a través de tu espíritu lo que solamente tu Padre puedes hacer. Te pedimos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces usted se sienta a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. As you seat yourself, give a big round of applause to the Lord. Hoy quiero hablarle bajo el tema. Today I want to talk under the topic. Es personal. It's personal. Dios ha puesto en mi corazón que este próximo año, 2021, God has placed in my heart that this next year, year 2021, nos enfoquemos bajo ese tema. We focus under that topic. Es personal. It's personal. Cuando yo hablo de ser personal, when I'm talking about being personal, estoy hablando de tener una meta de alcanzar el mundo. I'm talking about having a goal to reach the world. Alcanzar el mundo una persona a la vez. To reach the world one person at a time. Mientras yo reflexionaba y buscaba la presencia del Señor, as I was reflecting and seeking the presence of the Lord, de cómo deberíamos enfocarnos como iglesia, of how we should focus ourselves as a church, el Señor me recordaba la gran comisión. The Lord reminded me of the great commission. En Marcos 16, 15, Jesús dijo esta palabra. In Mark chapter 16, verse 15, Jesus said these words. Ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Ahora, yo me temo que cuando escuchamos la frase ir por todo el mundo, that when we say go throughout the entire world, automáticamente perdemos el aspecto personal. Automatically we lose the personal aspect. Voy a ir al mundo. I'm going to go to the world. Si vas al mundo, no estás yendo a ningún lugar. You're not going anywhere. El mundo es personal. The world is personal. El mundo tiene un lugar geográfico específico. The world has a specific geographical location. Y hay personas en cada uno de esos lugares. And there are people in every single place. Entonces, lo que Dios ha puesto en mi corazón es que como iglesia tenemos que reenfocar nuestros esfuerzos es as a church we need to refocus our efforts en las personas del mundo. In the people of the world. Pensamos en el mundo. We think about the world. Pero no podemos olvidar. But we cannot forget que Dios es un Dios personal. That God is a personal God. Le voy a dar varios ejemplos. I'm going to give you a few examples. La palabra declara que Jesús iba camino a ministrar a Jericó. The word declares that Jesus was on his way to speak in the city of Jericó. En Jericó lo esperaba una multitud. And in Jericó there was a multitude awaiting him. Pero Jesús lo tornó en algo personal. But Jesus turned it into something personal. Cuando le dijo a Saqueo, Saqueo. When he said to Zacchaeus, Hoy me es necesario entrar a tu casa. Today it is necessary for me to go into your home. Jesús se enfocó de la multitud. Jesus focused from the multitude a lo personal to the personal. Después que Felipe fue a ministrar en la ciudad de Samaria. After Philip went to go minister in the city of Samaria. La palabra dice que hizo señales, prodigios y milagros. It says that he did many miracles a la multitud. To the multitude. Pero de ahí el Espíritu Santo le habló y le dijo ve hacia el sur. But there the Holy Spirit said go to the south. Y allí se encontró con un hombre eunuco de Etiopía. And there he found a eunuch of Etiopía. Y le ministró, lo bautizó y en ese día fue salvo. He ministered to him, he baptized him and that same day he was saved. Después que Pedro ministró en la ciudad de Jope. After Peter ministered in the city of Joppa. A una gran multitud. To a great multitude. Para que no olvidara que era algo personal. To not forget that it was something personal. El Señor le dio una visión mientras oraba. The Lord gave him a vision as he was praying. Y le tornó su misión en algo personal. And he turned his mission into something personal. Y le dijo ve a casa de Cornelio. And he said go to the house of Cornelius. Porque tengo un mensaje para él. Because I have a message for him. Después que el apóstol Pablo ministró en la ciudad de Filipos. After the apostle Paul spoke in the city of Philippi. A una multitud. To a multitude. Dice la palabra que fue a la orilla de un río. The word says that he went to the shore of a river. En la orilla de un río encontró algunas mujeres reunidas. And there at the edge of the river he found a few women meeting. Y entre esas mujeres había una mujer de negocio. And among those women was a woman of business. Llamada Lydia. Talked and said Lydia. Y esa mujer recibió el evangelio de Jesucristo. And she received the gospel of Jesus. Se llevó el apóstol Pablo para su casa. She brought the apostle Paul to her home. Para que pudiera ministrarle a muchísimas able to minister to many more. What am I trying to explain? Sometimes we're focused on the multitude. And of course it's good that we reach them. But it's always important to remember something. That amongst the multitude there are people who are there. And there are moments where God begins to speak in a personal way. not only to the multitude but to people with specific names. What I want to tell you church is this. God is calling us to be more personal. He's calling us to remember that the focus is personal. I want to leave you with this phrase. Because it's personal our goal is not to reach the crowd but the people who are in the crowd. Jesus did exactly that. Philip did exactly that. The apostles did exactly that. They moved from the multitude to the personal. Actually, you know something. if you study all these stories that I've summarized and you study in a detailed way, you're going to discover that each one of them has something in common. It's that to accomplish our ministry goal is personal and it requires doing three specific things. And the three things start with the letter I so you don't forget. We have to be in motion. We have to invest and we have to instruct. Look, this was something that the Holy Spirit gave to me instantly as I was praying. And that's not only going to be our focus only during this missions but our focus in the year 2021. Now, this is not something new that I invented. This is in the Word of God. These are the words of our Lord Jesus Christ. I'm going to prove it to you biblically. Let's go to Matthew chapter 28. Verse 19 and 20. What we know as the Great Commission The Great Commission demands a triple action. It says, therefore, go. There's the in motion. And make disciples. making disciples is nothing other than investing. Investing your time. Investing financial resources. Investing your talents. Make disciples, in other words, invest of all the nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teaching them. In other words, instructing them. And teaching them to observe all things that I have commanded you. So we realize that being able to complete the mission of God on the earth requires to be in motion, requires to invest, and requires instruction. And what I want to do in a short way today is to show you that this concept isn't something new even in the New Testament. God had already shown this strategy to the people of Israel. There's a very short book in the Old Testament. And it's the book of the prophet Haggai. And we're going to see that in this book of the prophet Haggai, that there's nothing else than a motivation and part of God to complete the work. There's moments where the church becomes dismotivated. There are times that missionaries become dismotivated. But I want you to hear me missionary. God is with you, and God is calling you to complete the work. God didn't call you to stop halfway. He called you, and he will strengthen you. And with the help of his spirit, you'll be able to do everything that he tells you to do. I know there's adversity. I know there's resistance, but the great and powerful is with you. The one who can do all things is with you. And if we lived glorious things in 2020, we're going to see even greater things in 2021. I know that the world is giving a negative prognosis, but in the name of Jesus, based on the word of God, by the faith that the spirit gives you. The best year is yet to come. The greatest harvest is yet to come. And you and I will be the ones to collect the harvest that God is going to bring. But to be able to make that a reality, we have to do the three things that I just got done mentioning. And I want to expand on this in the book of Haggai. The first thing we must do is to respond to the call to get in motion. Haggai 1.2 says, This is what the Lord Almighty says. These people say the time has not yet come come to go. No es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. The time has not yet come to go rebuild the Lord's house. Miren, hermano, el contexto histórico es este. The historical context is this. Bajo, bajo el gobierno de Persia. Under the government of Persia. Ciro, el rey Ciro, le permitió al pueblo de Israel ir a construir el templo y la ciudad. King Silas allowed the Israelites to go and create a temple. Y fue un grupo y comenzó a construir el fundamento para el templo. And a group went and they started to build a foundation for the temple. Este no es el templo de Salomón. This is not Solomon's temple. Este es el segundo templo que estaba construyendo ahora Israel. This was the second temple that now Israel was created. Pero el contexto histórico es este. But the historical context is this. Comenzaron. They started. Pero el desánimo los llevó a detenerse. But dismotivation started to have them stop. ¿Sabe cuánto tiempo se detuvieron? You know how long they stopped? Dieciséis años sin terminar la obra. Sixteen years without finishing the work. Pero cuando Dios comienza algo. But when God starts something. Dios siempre lo termina. God always finishes it. Y si Dios tiene que levantar a un profeta para animarte, Dios lo va a hacer. And if God has to lift up a prophet to motivate you, he's going to do it. De hecho, eso fue exactamente lo que Dios hizo a través del profeta Heo. Actually, that's exactly what God did through the prophet Haggai. He lifted him up to speak to the king Zerubbabel. Y también para hablarle a sumo sacerdote Josué. And to speak to the high priest Joshua. Y para hablarle a cada miembro de la familia de Israel. And to speak to every member of the family of Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo? And what was it that he said? Ustedes están dudando. You guys are doubting a bit. Si es el tiempo de ir a reconstruir. If it's the time to go and reconstruct. Era el tiempo. It was time. De hecho, déjame decirte algo. Actually, let me tell you something. El tiempo ya había pasado. The time had already passed. El tiempo sucedió 16 años atrás. The time had already passed 16 years ago. Pero comenzaron a escuchar voces que no debían escuchar. But they started to listen to voices they shouldn't have. Comenzaron a escuchar críticas que no deberían escuchar. They started to hear the critics that they shouldn't have. Comenzaron a mirar las circunstancias que los rodeaban. They started to look at the circumstances surrounding them. And they stopped in the work that they had once started. But God lifts up the prophet Haggai. And returns to do a calling to do this. It wasn't easy to do it. Because many of them had to leave their cities, their comfort, to go and do the work. That's what many missionaries do every year. And it's what every single one of us as missionaries in our Jerusalem are called to do. So we see that the first thing is the call to get in motion. Ahora déjame decirte un llamado no siempre es fácil. Now let me tell you a calling is not always easy. De hecho en muchas ocasiones el llamado responder al llamado es bien difícil. Responding to the call is very difficult. Cuando Dios nos llama when God calls us nos llenamos de emoción we are filled with emotion nos llenamos de alegría we're filled with happiness comenzamos a llorar we start to cry pero déjame decir mucha gente se quedan con las lágrimas en sus mejillas but let me tell you there's many who stick with the tears on their cheeks and they never take the second step to make it a reality. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. The word says that the kingdom of God is for the strong and those who are strong will conquer it. Déjame decirte misionero que me escucha let me tell you missionary who hears me I'm thanking you because you are strong because you are brave God is with you you responded to the call and let me tell you're not alone we are here together with you we're supporting you financially we're praying for you and we're committed to hold that rope for you you're not alone church you and I are going to be the ones to make these dreams a reality now how are we going to do it going as well Edgar Arias one of our missionaries from Spain said to me he said pastor I beg you to please bring missionaries every single time I speak with them they always say we need missionaries so we have to respond to the call to be in motion but we also must go with sacrifice so the second point is we have the sacrifice of investing investing when it's easy is easy the redundancy is there but investing with sacrifice is a completely different thing and that's exactly what God was calling the people of Israel to do let's look at what verse 14 says of Haggai chapter 1 so the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel governor of Judah and the spirit of Joshua the high priest and the spirit of all the remnant of the people and they came and worked on the house of the Lord of hosts their God in other words it says that they came there's the in motion and worked there's the invest it was sacrifice look I thank the Lord for your sacrifice because you take the time to invest here in our Jerusalem you invest financially to support the many missionaries we are supporting now I don't want you to lose sight of who makes this possible that's why I said at the beginning that God is the one who touches the hearts to give with generosity it says in verse 14 at the beginning so the Lord stirred up the spirit look as a church we have to pray so that God awakens our spirit it first says the spirit of Zerubbabel he was the governor of the city and then it says that he lifted up the spirit of Joshua the high priest then it says that he stirred up the spirit of the rest of the people when the Holy Spirit wants to accomplish he's going to bring a revival to his people in the administrative part in those who run the spiritual aspects and every single one of the members of the body of Christ and because his spirit does it we're going to be able to do what the word says we're going to go and we're going to invest in the house of the Lord look the number one indication that a person has been touched by the spirit is that they're involved in missions whether it be Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth and also because they are investing in missions this doesn't happen here but I'm going to say in case someone else from another place hears it the complaint of God with the people of Israel if you take the time to reach chapter one of Haggai you're going to realize that the prophet asks do you realize it's not time to go yet but 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 your houses are adorned your houses have comforters and my house is desolate do you realize that the problem of a person who isn't generous is that his heart is in the wrong place sometimes I'm surprised because the ones who make less are the ones who give the most I sometimes see people who might make a lot of money and I know and they're the ones who give the less for missions but you go to their homes and their houses are completely adorned look that doesn't happen here as I believe but in case there's a virus of that that's going around the house invest for their business they invest for their family but they forget to invest in the kingdom of God look we must make sacrifices not only to give your tithes to the Lord but to also give with sacrifice for missions and again I congratulate you that's exactly what you did all year it's been the year of greatest generosity and missions for this church give it strong to the Lord amen look this is what the Lord taught me when we make the sacrifice to invest God takes charge to awaken our spirit to serve again I'm going to say it again when we make the sacrifice to invest God will awaken our spirit to serve pastor I thought it was in reverse even though God can do it both ways there's no doubt that God yes can touch the hearts to be generous but let me remind you of the words of our Lord Jesus Christ Jesus dijo en Lucas 12.34 in Luke 12.34 he said for where your treasure is there your heart will also be so when we have a generous heart to give to missions our heart is in missions when we have a heart and a faithful heart to give our tithes our heart is in the house of the Lord so of course God can touch the hearts to give but when we give it's also a sign that our heart is in the right place where are you giving? where are you investing? with what sacrifice are you doing it? entonces tenemos que responder al llamado de ir so we have to respond to the call to be in motion número dos tenemos que dar con sacrificio number two we have to give with sacrifice y número tres tenemos que responder a la necesidad de instruir then the third we need to respond to the need to instruct in Haggai chapter 2 verses 1 and 2 it says the word of the Lord came by Haggai the prophet saying saying speaking now to Zerubbabel governor of Judah and to Joshua the high priest and to the remnant of the people saying please don't lose sight of this when it says speak to the governor to the high priest Joshua and to the remnant of the people saying this the prophet is instructing the people instructing the ones who work in administration like the governor instructing the high priest and Levites and every member of the family of Israel there's a need to instruct now if we're going to study the context in the right way the Lord showed me two necessary things with which God wants to instruct us which is what God was instructing to the people of Israel the first thing we need is we must be instructed to take the true message of glory observe what Haggai 2.3 says it says who is left among you who saw this temple in its former glory and how do you see it now in comparison is this not in your eyes as nothing what is it that God is saying God is speaking to those people who I first saw the first temple of Solomon their eyes were placed on gold in the great columns in the beautiful decorations in the specific development of specific artifacts in the temple and when they see the second temple which is a simple one no se compara jamás a la belleza del templo de Salomón it would never compare to the beauty of Solomon's temple ¿sabes por qué Dios hace eso? you know why God does that? es porque a veces nuestra mente está en las cosas físicas que nos rodean that often times our mindset is on the physical things that surround us el pastor Rafael que nos ha enseñado tanto de misiones pastor Rafael that speaks to us all the time has sido mi mentor y nuestro mentor en nuestra iglesia has been my mentor and our mentor as a church he's always emphasized to make the correct investments porque yo sé que el pastor Rafael conoce because I know that pastor Rafael knows lo que hizo la nación de Israel what the people of Israel did ellos pensaban que la bendición de Dios residía en la belleza de su templo they thought that the blessing of God resided in the temple por eso Dios tuvo que levantar al profeta Hale that's why God had to raise up the prophet Haggai para instruirlo en la gloria verdadera to instruct him in the true glory y mira lo que dice la palabra en versículos 7 y 9 de Hale capítulo 2 and observe what verses 7 and 9 say in Haggai chapter 2 ahora vamos a descubrir cuál es la gloria verdadera now we're going to discover what is that true message of glory dice y vendrá el deseado de todas las naciones and the desire of all nations will come y llenará de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos and I will fill this house with glory says the Lord of hosts y versículo 9 dice y la gloria postrera de esta casa and it says in verse 9 the last glory of this house será mayor que la primera will be greater than the first y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos and I will give peace in this place says the Lord of hosts tuvieron que ser instruido lo importante they had to be instructed which was important lo importante no es la belleza de nuestro templo what is important is not the beauty of our temple no es la gloria de nuestro templo it's not the glory of a temple es que la gloria de Jesucristo esté en nuestra casa is that the glory of God is in the house Haggai is speaking prophetically of a future time y dice y vendrá el deseado de todas las naciones and he said the desire of all nations will come oh el deseado es Jesucristo el rey de reyes the desired one is Jesus Christ the king of kings mira no existe nada más deseado y más importante que nuestro señor look there exists nothing more desirable or more important than our Lord sabe de que debemos preocuparnos nosotros you know what we must be worried about de que la gloria de Dios sea manifiesta en esta casa si no pudiéramos volver a pintar nunca las paredes de este templo if we could never repaint the walls of this church yo espero que la gloria de Dios sea lo más importante en esta casa I pray that the glory of God be the most important thing in this house dáselo fuerte al señor sí porque es que la gloria de Dios es lo más importante give a strong to the Lord because the glory of God is what's most important y Dios le dijo a Israel la gloria postera de este templo and then God says that the last glory of this house será más grande que la gloria pasada will be greater than the first ¿sabes por qué? porque lo que enriquece el lugar lo que trae gloria a un templo what brings glory to a temple no es el oro que puede estar en sus columnas it's not the gold that can be on its columns sino es que la presencia de Dios se sienta palpable en medio de su pueblo but that the presence of God is filled tangibly in his temple es que los ciegos comiencen a ver es que los sordos comiencen a oír es que los cojos comiencen a caminar que los que están perdidos sean salvos que los que están perdidos que los que están en ataduras sean libres que los que tienen corazones quebrantados sean sanos que los que tienen corazones quebrantados sean sanos por eso es que damos that's why we give por eso es que hacemos inversiones en nuestra Jerusalén en nuestra Jerusalén nosotros no expandimos este templo para que sea simplemente más hermoso we didn't expand this temple just to make it more beautiful o porque sea más grande o porque sea más grande o porque sea más grande el propósito de la expansión the purpose of the expansion es para que se llene de las almas que queremos salvar es para que se llene de las almas que queremos salvar es para que podamos llevarnos más almas con nosotros al reino de los cielos and it's to bring more people with us to the kingdom of heaven y por eso tenemos que ser instruidos en el verdadero mensaje de gloria and that's why we must be instructed in the true message of glory and the second thing that the passage teaches us is that we must be instructed to strive to take the glory of God to the world in verse 4 of Haggai chapter 2 for now Zerubbabel be strong be strong that word means to push yourself to the limit push yourself to the limit in other words God is calling us to get out of our comfort zone to go more than we have ever received if you thought that we gave the most we were ever going to give you're wrong with the blessing of God and if you're sensitive to the voice of the Spirit the year 2021 is going to be greater than year 2020 your generosity in 2021 is going to be greater than in 2020 let's strengthen ourselves let's push ourselves to pass the limits it also says be strong also Joshua high priest and take courage all people of the earth and work why for I am with you says the Lord of hosts in other words the glory of God will be with us how great is it when the glory of God is with you at your job in your barbershop in Walmart in the accounting office as you clean the offices of Macy's wherever you are the glory of God can go with you we're called to be those who reach out and speak about Jesus when we bring the glory of God with us we create an impact where we go we change the atmosphere of where we are because the presence of God cannot get to a place and everything stay the same changes start to occur that's why when Moses was standing on holy ground he said take the sandals off of your feet because the ground you are stepping on is holy in other words the glory of God is going to start to take away things from us those weaknesses we couldn't surpass are going to be taken away those habitual sins that you practice you no longer will practice them because the glory of the Lord will come over you you know those who are being unfaithful to God and God said I'm with you remember they were 16 years without doing what God had commanded them to do 16 years before and when God speaks to them again he said do not be afraid because I am with you God is committed with you what is it that you started in 2020 that you have yet to finish year 2021 God is going to be a personal God with you and you're going to see God manifest himself in your life in a supernatural way the glory of God will be manifested in a glorious way and with this I'll finish concluding remember these three things fulfilling our evangelistic mission of God is personal and to be able to accomplish it we must do three things we must be in motion we must invest and we must instruct and let me tell you that's not just for the missionaries that are in different parts of the world it's also true for you in your Jerusalem in the city of Kenesaw in Marietta in Marietta in Woodstock in Hiram wherever you are God is calling you to go where your neighbor is to go where your co-worker is where your community is to invest in your community to invest your time to invest your finances invest your gifts and later instruct those individuals look God didn't just call a select few to be disciplers this is an error that many of us have committed at church we have a small group of people discipling others who said that's biblical God called all of us to be disciples if all of us accomplished being in motion if all of us invest our time and our resources and we instruct those in which we reach we are all doing the work of the gospel this is a challenge I have for you in the year 2021 every single one gain one can you imagine if every single one of us in one year 365 days 365 days we reach one person we have to immediately start a second service we can do it God said that he's going to bring his rain over us he said that the harvest is going to come he said that the next three months are a blessing but we must go we must invest and we must instruct so that God can do what he promised when God promises that he's going to do something he's looking for someone to say God here I am send me I will go I will invest I will instruct this is personal this is not for a super spiritual elect this is for every single one of us this message is not for the one sitting next to you it's personal it's for you God spoke to you raise your hand with me say God spoke to me to me say it's personal it's personal hallelujah amen Father thank you for your living word for the presence of your spirit in the house Father I pray that you touch the hearts in a way that I cannot do it only you Holy Spirit do what you did like you did it with Israel that your spirit awoke your spirit shook up the leaders high priests and every member of the people of Israel in that same way Father yo te pido que tu espíritu despierte cada persona en este lugar that your spirit wakes up every person in this place that your spirit shakes up every person those who are here in the local church those who are in Bogotá Colombia with us and those who are around the world wake up the spirit of your people bring a revival over us Lord so that we can take it personally so that we can go so we can invest and we can instruct in the name of Jesus of Nazareth God is doing beautiful things brothers there are things that our natural eyes cannot see but that are happening in our spirit there are burdens that God is lifting there are chains that God is breaking there is passion that God is pouring there is a working part of the spirit of God those things that were yet to give will be given those things that once detained us now will no longer detain us those things that brought doubt will be removed by the spirit of God it's time to stop standing on the ends ceasing it's time to go back personally your business is something personal because there are people who come to you that need to hear of the Lord let yourself be used by the spirit send to your feet with me today Holy Spirit only you can do your part I've spoken in your word just as you placed it in my heart but I ask that you pour out of your spirit over every person in this place over every missionary that hears us over every person that is connecting with us pour your spirit out over them wake them up and activate them for your work that they respond to the call to be in motion that they respond to the call to invest with sacrifice and that they be willing to instruct others I ask you in the name of Jesus of Nazareth I want to know if there is anyone amongst us today that has the need of Jesus that has the need of Jesus that today is the day of salvation the word says that today is the day of salvation the desired one is in the house the one who the nation's desire is in the midst of his people and God wants you to enjoy his presence but to be able to enjoy from the presence of the Lord you have to go through the way which is Jesus he is the way the truth and the life and no one can get to the Father except through him is there anyone who raises their hand and says pastor I want to receive Jesus in my heart and that is you raise your hand to recognize you today is the day of salvation if you're hearing us through this live stream and you want to give your life to Christ please write us let us know that you want to give your life to Christ I want to be patient because God is patient the word says that he doesn't want anyone to be lost but for all to proceed to repentance is there anyone who can raise their hand and accept Jesus this is the day the Lord has made thank you Father because your word never turns back void but it's prospered for those to whom you sent it and that faith we are confident I know usually we worship God but I want to show you a different way to worship when the wise men came to Jesus they brought gold incense and myrrh they bowed down before the feet of Jesus as a baby being God he took the nature of a man and there with their gifts they were worshiping the king of kings they were worshiping the creator of the universe today we're not going to worship God with our lips we did it at the beginning now we're going to worship God with our gifts you should have given an applause to all your strength because that's part of worship sit down for a moment I want to guide you through something important you realize that I preach a little bit shorter because there are many things that I want to share with you all the word says that the one who is blessed by God is not the one who says what they have to do is not the one who hears the things that they have to do but the one who does the things that they hear is the one who applies what God says and today God has taught us three things that to be able to complete the evangelistic mission of God we have to go we have to invest and we have to instruct and this is what I want us to do today we're going to have two opportunities every single one of you should have a letter like this that is an envelope of a promise of faith in that envelope in this card that you have in your hands in this card you're going to be able to write your promise of faith for the next year 2021 all the months the third Sunday of each month we're going to go and separate that day to give God our promise of faith for missions this promise of faith we utilize it to support the missionaries that you heard today I'm going to ask you something that you make a promise of faith don't focus only on the word promise itself but in promise of faith which means you need God to help you to make it a reality I want to motivate you to make the greatest step of faith that you've ever made if you believe in God God is going to make a provision like he did it with the Israelites I promised God that I would increase my promise of faith from last year to this year and this is how I'm going to do it if you don't have a card of a promise of faith raise your hand so one of the ushers can give one to you and I want you to understand that it's two different things this is the promise of faith that we're going to give monthly in the year 2021 but you also have another card here we have 11 separate missionary projects these mission projects to support 11 of the 12 missions we are supporting this is not to stay here in the home this is to help the missionaries to achieve other projects that they have in mind and I want you to listen to me carefully as we are doing missions Sunday two separate Sundays today I'm going to show you guys six videos they're very short videos so don't get scared six videos that summarize accomplishments of the missionaries and their and their but they're also written and summarized in this card there's six on the front and five on the back today we're going to present to you six of those projects and the next Sunday we're going to show you the next five projects you don't need to wait to make a promise for next Sunday you can read what it says there and you can also make your promise here now please listen to me carefully this is not your monthly promise for 2021 this is an investment of sacrifice this is even more there than your promise it's an offering of one single occasion we're going to give you a complete month to return it today we're on the sixth until the day of kings until the sixth of january you're going to have a complete month to be able to give this offering for missions so this is what we want to do I'm going to show you briefly a few of the videos we're going to see now so you hear from the very missionaries themselves what your generosity to this support in missions can do let's hear missionary edgar arias from spain aria 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 16 personas en año y medio de estar viviendo acá hemos tenido hasta 33 personas 5 o 6 familias en un proceso de disipulado hoy día hemos hecho alianza una iglesia local y hemos traído ese fruto como primicia al señor y lo hemos insertado en la iglesia nuestro llamado es misionero queremos ir donde nadie ha ido existen en la provincia de cádiz 19 pueblos donde no existe una sola iglesia cristiana evangélica anote eso es un punto de oración tenemos el llamamiento de parte de dios de poner allí de establecer la iglesia del señor pero nuestra visión multicultural queremos ver grupos de discípulos no importando el trasfondo cultural multiplicarse más discípulos pero no lo podemos hacer solo necesitamos que la iglesia siga apoyando necesitamos que la iglesia siga orando necesitamos que la iglesia aún a pesar de la crisis sanitaria que vivimos se llene de fe no suelten las cuerdas y cuando las fronteras se abran envíen obreros amados hermanos les animo a que envíen obreros porque el potencial que ustedes tienen es grandísimo bendiciones les agradecemos por sus oraciones por su apoyo y como familia pues le enviamos un gran abrazo saludos a todos mira hermano cada uno de los misiones tiene un proyecto distinto look every single one of the missionaries has a different project no sé si usted escuchó claramente i don't know if you heard clearly ellos están haciendo de obra una obra misionera they're doing a missionary work batizaron 16 personas they baptizaron 16 personas llevaron a una iglesia they brought them to a church y ahora tienen una meta nueva and now they have a new goal de llegar al pueblo de la Sierra de Cádiz to go to Caris en ese pueblo de Cádiz no existe ninguna iglesia cristiana en Cádiz there is no single Christian church there Pablo dije yo quiero ir donde otros no han ido Paul said I want to go where others have yet to go si usted quiere ser parte de apoyar esa misión if you want to be part of that mission usted puede hacer su promesa de fe específicamente en esa área you can do your promise of faith specifically in that area ahora veamos nuestros misioneros Mauricio y Sandra desde el norte de Irak en Kurdistan let's see now Mauricio y Sandra en el norte de Kurdistan hola iglesia senda de restauración nosotros somos la familia Murillo estamos aquí en el norte de Irak en la ciudad de Erbil estamos enfrente justo enfrente de la mezquita más grande de nuestra ciudad de la ciudad de Erbil y nuestro propósito por el cual estamos aquí desde ya hace 7 años es poder proclamar el mensaje de salvación poder hablar de Cristo a todas estas personas poder comunicar que Cristo les busca les ama y que Él quiere conocerles y quiere entrar en sus corazones tenemos ya 7 años trabajando a través de una ONG entregando ayuda humanitaria ayudando en los campos de refugiados sirios, árabes, kurdos de toda la región entregamos bolsas de ayuda tenemos un centro de mujeres a la misma vez en el cual se imparten clases en el cual va a hablar un poco más mi esposa pero nuestra mayor función y el propósito mayor como ustedes sabrán o se imaginarán es poder fundar iglesias poder fundar casas y iglesias a través del tiempo hemos visto el surgir de iglesias kurdas sirias casas y iglesias kurdos sirias hermanos les invitamos a que continúen y se involucren en esta conferencia de celebración global esta conferencia misionera es muy importante para que el mensaje continúe en esta región hermanos con muchísima alegría y muchísimo cariño los saludamos desde Irak nuestro trabajo con las mujeres y con los niños continúa de la misma manera en la que compartimos con ustedes en el pasado y estamos pues acercándonos en este tiempo de enfermedad cuando es posible y pues les agradecemos hermanos su acompañamiento su apoyo su amor y sus oraciones hermanos estamos con ustedes también muchas gracias hermanos un fuerte abrazo desde aquí desde el norte de Irak hermanos bendiciones abrazos adiós es una familia la cual amamos muchísimo la hemos tenido varias veces con nosotros aquí miren hermanos dos cosas sencillas ellos quieren alimentar a refugiados sirios que se encuentran allá en Irak y también quieren dar clase de costura a mujeres refugiadas para que puedan sostenerse están pidiendo mil seiscientos dólares para entrenamiento para damas y cuatrocientos ochenta dólares para alimentar gente refugiada yo creo que yo creo que podemos hacer eso así que si usted desea apoyar a los misioneros Mauricio y Sandra puede hacerlo también quiero presentar el video de el doctor Carlos Guevara y su esposa Gladys que se encuentran en Guatemala un saludo muy especial para todos ustedes mis queridos hermanos de Iglesia Hacienda estamos muy gozosos de poder compartir con ustedes en este evento misionero de este año nosotros somos sus misioneros aquí en Guatemala mi nombre es Carlos y Gladys Guevara nos sentimos muy bendecidos por lo que el Señor nos está permitiendo hacer queremos compartirles que por el COVID este año pues hemos tenido que crear nuevas estrategias para poder servir a la comunidad una de ellas es darles alimentos básicos una bolsa con alimentos básicos todavía tenemos noviembre y diciembre para terminar este proyecto y nos sentimos bendecidos por hacerlo y compartir con toda la comunidad en sus necesidades otra de las estrategias que estamos haciendo es visitando a los niños en sus hogares visitando a las familias para ver sus necesidades orar por ellos también les estamos ayudando en tutoría para que puedan tener éxito en la escuela pues ahora con esta nueva modalidad que lo hacen por línea por internet es muy difícil para ellos pero entonces estamos supliendo también esa necesidad para poder llegar a tener más personas que vengan a conocer a través de esto a Cristo Jesús hermanos las necesidades nuestras como ustedes pueden ver en esta área necesitamos baños para los niños hombres y mujeres también en esta otra área estamos entrando en la época de verano donde ya no va a llover seis meses sin lluvia entonces hemos ya hecho un pozo un pozo pero el proyecto también es comprar una bomba para que podamos distribuir bien en el agua y también estamos orando por ellos que Dios siga bendiciendo sus vidas y que Dios siga multiplicándoles también por ese corazón tan generoso que ustedes tienen gracias recuerden hermanos que la sonrisa de un niño no tiene precio que Dios les bendiga los extrañamos esperamos verles pronto bendiciones así que usted tiene también en su tarjeta hermano ellos están pidiendo poder hacer baños para niños y niñas y en adición de eso comprar una bomba de agua que solamente cuesta 400 dólares yo creo que una sola persona aquí puede pagar eso en el nombre del Señor amén amén que bueno gracias hermano por su generosidad recuerde que no estamos pidiendo para esta casa estamos pidiendo para misioneros que están en el campo haciendo una obra magnífica así que le agradecemos a todo su apoyo también queremos verdad presentar un corto video de los misioneros a París que se encuentran en Honduras bendiciones iglesia de sendas pastor Ezequiel Dios los bendiga queremos pues agradecerles por su apoyo quiero decirle que bueno tenemos con mi esposa de estar aquí 42 años de estar sirviendo en el ministerio pues tenemos el ministerio actualmente que es del orfanato de Oasis de Amor de lo cual nos han bendecido increíblemente hace usted un año muy atípico verdad 2020 un año que ha marcado la historia y que no ha sido fácil creo para nadie igual para Oasis de Amor sin embargo la misericordia de Dios se ha visto día a día los niños académicamente alcanzaron su año adaptarse a la tecnología tener la escuela de casa que no era fácil para nosotros con tantos niños al mismo tiempo pero logramos que su año escolar lo pasaran con éxito de igual manera hemos tenido logros en la parte de infraestructura si este año bueno debido a las tantas aguas tuvimos que trabajar en aguas negras tuvimos que cambiarla prácticamente toda y se logró también tenemos problemas con los techos muchas goteras y también gracias al señor lo hemos logrado hemos pensado en algunos proyectos para el próximo año verdad de los cuales quisiéramos hablarles bueno una de ellas necesitamos seguridad ya se nos han metido a robar y tenemos problemas y necesitamos tirar un cerco alrededor alrededor de todo el muro que son más de 400 metros uno de los proyectos que tenemos el segundo proyecto es que nosotros tenemos aquí tenemos agua potable pero en verano tenemos una escasez tremenda y necesitamos instalar cuatro tanques de los más grandes para almacenar más agua y el tercer proyecto es la granja avícola queremos pues producir huevos la carne de la gallina es el tercer proyecto que tenemos como dijo mi esposa de veras estamos muy agradecidos muy puntuales muy responsables con la ayuda que nos dan para el proyecto ha sido de mucha bendición y estamos muy contentos damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en Honduras hermano este año ustedes dieron casi 12 mil dólares para apoyarlo y eso fue una gran bendición como usted escuchó hermano lamentablemente entramos gente a robar donde ellos están y ellos necesitan traer un sistema de seguridad y protección para poder continuar me encantó el asunto de la gallina cuánto le gusta si usted tiene una gallina tiene huevos hermano también así que eso es algo hermoso para sustentarse y poder bendecir a otras familias y ahí usted puede ver los diferentes proyectos si usted desea aportar a ese ministerio usted por favor hágalo con mucha generosidad número quinto queremos irnos ahora hacia África en Marruecos al misionero verdad que tenemos apoyando allá en Marruecos اسmá'o ya hli y nasi في حياتي شخص واحد في المساح ربي خلاص غير ما برض ب واحد في المساح ربي خلاص غير ما برض ب واحد ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido estas cosas Padre en el nombre de Jesucristo. Usted se puede quedar sentado mientras el grupo nos dirige en una alabanza. Si usted no tiene un bolígrafo y necesita un bolígrafo, levante su mano para que los jujieres puedan hacerle llegar un bolígrafo. Es importante que usted se tome el tiempo, llene la tarjeta, ponga su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono para que así podamos darle seguimiento. Así que aproveche hermano, tómese el tiempo por favor, llene esas hojas y cuando termine puede levantar su hoja hacia arriba y los jujieres las van colectando. Mientras nosotros alabamos al Señor. Envíame, yo iré. Aquí estoy, yo iré. Envíame al mundo. Esa canción para todos. Envíame, yo iré. Aquí estoy, yo iré. Envíame al mundo. Esa canción para todos. Envíame, yo iré. Envíame al mundo. Esa canción para todos. Dios, envíame. Tú, envíame al mundo. Esa canción para todos. Dios, envíame al mundo. Esa canción para todos. Dios, ¿sama bien 35 duros, ante 13 mil声as y cuando termine más. Dios, sarán por un grupo. Esa canción para todos. Dios, si pierda la palabra es tu voz. Dios, yo seré. Al perdido yo correré. Envíame al mundo. Esa canción para todos. Dios, envíame al mundo. Envíame a Dios. Mi vida quiero entregar por tu reino todo dar. Ser luz en la oscuridad en el nombre de Cristo. Quiero ser tus manos y pies Cada palabra tu voz yo seré Al perdido yo correré En el nombre de Cristo Mi vida quiero entregar Por tu reino todo dar Ser luz en la oscuridad En el nombre de Cristo Yo quiero ser tus manos y pies Cada palabra tu voz yo seré Al perdido yo correré En el nombre de Cristo Mi vida quiero entregar Por tu reino todo dar Ser luz en la oscuridad En el nombre de Cristo Yo quiero ser tus manos y pies Cada palabra tu voz yo seré Al perdido yo correré En el nombre de Cristo Mi vida quiero entregar Por tu reino todo dar Ser luz en la oscuridad En el nombre de Cristo 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 Amén Glorioso Te cantamos glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Que glorioso Nadie como tú 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 reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás No cambiarás Gritaré 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 Porque bueno es Dios Cantaré Cantaré Que bueno es Dios Que bueno es el Señor Dejararé Nadie como tú Glorioso Te cantamos glorioso Glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Glorioso Póngase de pie iglesia Aleluya Si te termino Póngase de pie Adoremos al Señor Aleluya Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre no cambiarás Gritaré, gritaré, gritaré porque bueno es Dios Cantaré, cantaré, bueno es el Señor Declararé, gritaré como tú Glorioso, te cantamos Glorioso, lo gritamos Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, nadie como tú Gracias Señor Ya estamos por despedirnos, si puede sentarse en momentos Recuerde por favor si usted llena su hoja Le mande su hoja por favor si la tiene Para que un mujer pueda recolectarla Y mientras usted hace eso lo dejamos con los anuncios para esta semana Gracias por acompañarnos el día de hoy Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder Invitamos a todos los varones de Iglesia Senda para un desayuno con visión Sábado 19 de diciembre a las 10 de la mañana Ven y comparte un tiempo de convivio y una charla de la visión del próximo año Y no se te olvide que el próximo domingo estaremos continuando la celebración global de Misiones 2020 El domingo 13 de diciembre a las 11 de la mañana Acompáñanos para celebrar los muchos logros en Misiones El Ministerio de Servicios Comunitarios te invita a padrinar un niño Sé de bendición compartiendo lo que Dios te ha dado Porque es mejor dar que recibir Para más información, contacta los números de teléfonos que ves en pantalla Sin lugar a duda, esta Navidad será muy diferente a las demás Aunque los tiempos cambien, la historia de la verdadera Navidad sigue siendo la misma Ven a conocer la historia de un hogar donde el temor por poco les roba la alegría de poder salir y adorar al Rey Iglesia Senda de Restauración te invita a su obra musical Vamos a adorar al Rey Será un tiempo especial de música, sonrisas y reflexión del motivo de nuestra adoración Te esperamos domingo 22 de diciembre a las 11 de la mañana Ven y juntos adoremos al Rey Para más información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace Gracias por acompañarnos hoy Si esta mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma También puedes ayudarte a otros a recibir esta poderosa palabra por hacer una donación al visitar este link Gracias por ver el video